El pastel de terciopelo rojo y el pastel de Mouffe también eran muy malos. ¿Dónde estamos, vida? Estamos en un café temático y es un café temático de la gatita más famosa que puede existir. ¿Voy, sí? Obvio, aparte de ellas, existe Hello Kitty. Vamos a ver qué onda. ¿Tú vamos? Es demasiado bonito, la verdad. Está a la vista. Me enamoré. Sí, por lo menos la entrada la tienen bien cuidadita. Y la sala de espera es esta. Pues dado que es un café temático y la verdad es que tiene alta demanda a pesar de las reviews, lo más recomendable es que hagas tu reservación online. Tal vez puedes llegar así, pero estás sujeto a que sí hay disponibilidad y no. Y yo, por lo que veo, es que está muy lleno el café. Sí, porque tengo entendido que es como la sala de espera donde estamos y hay bastante gente. Entonces, imagínense, si no vienen con, ¿cómo se llama? Con reservación, muy probable que incluso tengan que esperar mucho o no puedan entrar porque está cabrón. No, no, no sé si aquí dice algo sobre eso. Sí pueden venir sin reservación. Lo único que el tiempo aproximado de espera es de una hora a una hora y media. Son las 12.15 y todavía no hemos entrado. Entonces, vamos a ver cuánto esperamos con reserva y calculamos a ver si vale la pena o no. Le estaba comentando a Sawa Arthur que a mí ya me habían recomendado el café por la temática y porque pues Hello Kitty es como no es exclusivo de edades, ya que desde que salió, pues las personas que se enamoraron de Hello Kitty las siguieron, nuevas generaciones, etc, etc. Aquí dice que 4.2 estrellas, 1966 reviews. Dicen un lugar muy bonito, buena atención, buen servicio. El pastel de terciopelo rojo y el pastel de Mouff también eran muy malos. Entonces, cuidan cada detalle, hostels, gerentes, son muy atentos. Y sí, hay buenos reviews, ¿no? Pandita me preguntaba que si este era un café, como que podrían venir hombres. Y yo le digo que sí, porque yo estoy aquí. Pero yo siento que todo el hombre que viene acá es prácticamente acompañado a su esposa, ¿no? Creo que venga un grupo, un coro de amigos, de que para acá, de que a... Vamos a ir a Hello Kitty, café, a comer a Hello Kitty. Y aparte que no venden alcohol. Una amiga, y saludos a Adri, ella me había dicho, Pero es que es más como para que vayas con tus amigas, no tanto con tu esposo. El chiste de que me acompañaras a Hubertura es porque Hello Kitty nos acompañó al inicio de nuestra relación. Sí, yo conocí a Pandita con unos audífonos. Audífonos de Hello Kitty y con una bolsa y con una cartera que me robaron. Y que él se burló de mí porque me la robaron. Que era súper hermosa. ¿Y me recordabas? Sí, era una cartera bordada así de I Love Nerds. ¿Y dónde te la robaron? En el metrobús me la robaron. No me recordabas. Y se ahogó a Artur en el tiempo en que salíamos y eso siempre andaba cargando mi bolsa de Hello Kitty. Y I Love Kitty. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Aprovechamos que está vacío. Aquí tienen un tour en la cabaña de Hello Kitty. ¿Te podría decir? Amigo, ¿cómo se llama? Pedro. ¿Pedro? Mucho gusto, Pedro. ¿Pedro y a fuerza le hacen ponerse la diademita de Hello Kitty? Ya estás acostumbrado, ¿verdad? Te hace más guapo. Da un toque. ¿Y el gorquín es mucho? Vamos a ir pidiendo Porque ya tengo hambre la verdad Vamos a darle a lo que A lo que la gente le tiene Al venir a este café Está muy girly Todos los menús Miren cuando están los cubiertos de las servilletas Sí, está súper bonito Las servilletas Yo sería unos chilaquiles Los manzano no pican Entonces, ¿esos con pollo? Unos chilaquiles con Verdes con pollo ¿Y tú? Unos chilaquiles de lo que me dices, de manzano De manzano, pero con huevos Con dos huevos Pues a nosotros nos sentaron adentro Donde no hay nadie Más que nosotros De hecho, estamos solos Para que te quejes amor Mira, te traje a un restaurante exclusivo Para ti y para mí Una área exclusiva Exclusiva Esto lo rentamos Ya lo que pasa es que yo no la dije a pandita Pero esto está rentado Aquí no puede entrar nadie No puede entrar más nadie Pero yo una parte de mí Quería sentarse afuera Pero tengo que ser consciente Tengo problemas de piel Y no puedo ponerla en sol Así que aquí está perfecto Una y dos De que por lo menos Aquí adentro Que están las sillas De dos, tres Allá afuera Es pura mesa de familiares Gente grande Entonces yo creo que por eso Pero la verdad es que allá afuera Hay mucha gente Muchos niños Aquí estamos súper bien Y estamos tranquilos Sí, estoy sorprendida Por la cantidad de niños Es miércoles Y hay un buen de niños Que no hay escuela ¿Qué les pasa? Exacto Yo le estaba preguntando a pandita Justamente eso Y le dijeron acá Pero oye, miércoles Deberían estar estudiando Deberían estar estudiando Y ustedes deberían estar trabajando Y yo también Miren señora Pedimos una bebida Es medio exótica No, no son tan exóticas ¿Qué son? Es limonada rosa No, ahora no Con el shaker de Hello Kitty Y la tienes que meter That's what she said Y revolver Para que el sabor Se suba Se suba Sí, se ve interesante Se ve bonito Parece como cuando Un jugo Un refresco rojo Se le acabó el hielo Lo siento Quiero ser muy naca Pero me quiero llevar esto Me lo quiero llevar ¿Pregúntale si te lo puedes llevar? Claro que sí Esto es desechable Ya llegó lo tuyo Y eso se ve bien Chilaquiles con pollito, ¿verdad? Sí, yo los pedí con pollo Están bien servidos Y tienen un buen sabor Yo no estuve picando La verdad, tienen un buen sabor Y yo pedí prácticamente lo mismo Chilaquiles Pero con huevito Que me encanta Entonces vamos a Un buen sabor marmoleado Que está rico Ajá Entonces lo que vamos a hacer Señores, prácticamente A ver si completamos Lo de pagar el tour Para tomarlo Y si no Pues ver cuánto falta Para completarlo Y poder subir Lo único que No dejan grabar Allá arriba Solamente en una parte Solamente en una parte Que es como de neón Pero nosotros Le vamos a traer El resumen Exclusivo Órale Ahora explícame Ese sombrero De marinero Es mi Coronita de cumpleaños Y estoy muy contenta Este Ey, felicita Tenga Juanita En los comentarios Tarde pero Me trajeron una tablita Con mi nombre De cumpleaños Lo cual está genial Está muy chido Aquí les voy un review Súper rápido A nosotros Si nos fue bien En la feria Sabían muy ricos Los chilaquiles Buen tamaño Nos súper llenaron La limonada Igual ¿Verdad? Muy bueno Muy bueno la verdad En la parte En servicio Estuvo de 10 Nuestro mesero Estuvo atento Ah no, no sé ese Pero No está Pedro Pero estuvo de 10 A nivel Y mucho más aún Que miren Toda la sala Prácticamente Para nosotros Y miren Como está allá afuera Uy Entonces La neta Es que Hacen eso Nos fue Bastante Bien Y 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 señores miren yo en lo personal les recomendaría que si vengan al restaurante hagan el consumo y que la visita al castillo a la casa de Hello Kitty sea como un plus para los niños o para ustedes mismos si les gusta pero que no sea la atracción principal porque la verdad que está bien cortito y no vale la pena pagar 300 y pico nada más para entrar a ver eso según mi punto de vista pues yo digo que como si nos fue bien en la feria a nosotros nos encantó al menos a mí me encantó yo voy súper feliz súper feliz me encantó la verdad como fan de Hello Kitty todo lo recomiendo al cien por cien chiste de esta clase de café temáticos es de que vivas la experiencia y creo que la experiencia está desde la servilleta que te dan todo que todo tiene así palito de Hello Kitty entonces creo que esa es la verdadera experiencia y ya como dijo Turi lo de arriba es un plus pues nada señores recuerden que si ven los vídeos y no están suscritos es como piratería y ustedes no quieren ser piratas verdad que no así que compártelo den like si les gustó y si les gustó y sin más nos vemos en la próxima bye 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 bye